Papá, estoy bien, no te voy a preocupar por mí, papá, mamá, yo soy Francisco Acota, tu hijo que te quiere y yo sé, papá, que vos sos mi campeón, papá, te quiero mucho, papá, fuerza, papá, aunque sea en tu edad, papá y yo sé, papá, tu enfermedad vas a superar y cuando yo salgo de la cárcel, yo soy colorado puro, papá, vos sos liberal pero igual, papá, yo estoy comprometido contigo, te di mis palabras, que vamos a bailar el porca liberal, papá te quiero mucho, papá, te quiero, mamá, no te vayas a preocupar, mamita, estoy bien, estoy trabajando estoy trabajando, papá, normalmente, estoy haciendo forrado de termo, estoy haciendo guacha, guacha trenzado de 8 y estoy haciendo llavero, arreador, posal, de todo, papá, estoy haciendo, no te vayas a preocupar, estoy ganando mi platita en ese sentido, no te vayas a preocupar por mí, estoy trabajando normalmente, estoy manteniendo mi familia normalmente, papá estoy pagando su cuota en el colegio, 300 mil mensual, más 750 su alquiler y más comida, papá y no te vayas a preocupar de mí, estoy bien, papá, yo voy a rogar a Dios por tu salud, mamá y vos, papá, también, para que te recupere pronto, papá, yo sé que vos estás enfermo y Dios te va a ayudar, papá, y cuando salgo de la cárcel, papá, vamos a farrear, papá, como la ley manda, papá te quiero mucho, papá, gracias, papá, gracias a Dios, le voy a agradecer a Dios que vos estás bien, papá y que te va a recuperar y mi mamá también, y a toda mi familia de Villa Ayer, mi comadre, Angelina, mi sobrino y toda mi familia de Villa Ayer, muchos saludos y nos apretó el mando